estamos con la hora, ahora si nos vamos, ojala llegar para correr porque ahi estamos VAMONOS muy bien, calidad runner, los runners claro vamos a recoger indumentales todo listo nada gracias listo vamos mi cabeza porque que bebe hoy como dicen hay que agarrar las penas no? lo borremos porque somos ciclistas porque somos amantes del deporte y porque somos amantes del en realidad del morro el morro es increíble hermano el morro ha logrado hacer muchas cosas como esto mira todo esto ha logrado hacer una gran familia un gran evento grandes personas que colaboran con todo lo que se llama y se le debe decir deporte deporte en el morro y ahí están ahí está el coach todos por allá que listo y yo también voy a estar listo porque yo también voy a competir en este morro y y y y y y y y y hay y y y y y ¿Esto cómo se pega? ¿No se pega? ¿No sabes cómo se pega? Yo voy a correr nomás. Yo salí caleta nomás. Bueno entonces voy a tener que llevar el número en la mano porque no me queda de otra. ¿Estás diciendo corto camino? Sí, ¿no? No, 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 no. No quiero que me la voy a pasar sin agua. Me va a preocupar el agua. Las escaleras del agotamiento. No puedo que se hagan. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van gente? Los ranes ganan concentradísimos. ¿Por qué me va a pasar? ¿Cómo va? ¿Cómo van gente? ¿Cómo van gente? ¿Cómo van gente? ¿No? Música Música Mi vida Como debe ser Música Música Claro Música 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 ¡Si! ¡Aro! ¡Aro, fiel! ¡Vamos con todo! ¡Ahí están nomás! ¡Eso! ¡Arritmo, arritmo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena voz! Espérame un balazo de agua ahorita ¡Está cansado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos con las setas! ¡Listo! ¡Aquí! ¡Fotógrafo! ¡Detectado! ¡Vamos! 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 Gracias Norro, bendito amarrado, bendito amarrado Logramos eliminar la subida, no se para donde, ya me perdí, ¿para donde? ¿Para allá? No, para allá, para allá. No, sigue yendo para allá todo, para allá. No, no es para allá. No, sigue así. Por un rato me perdí. Estaba marcado, pero se abrieron las dudas, nada más. Son eventualidades de competencia. ¿Por allá abajo es? No. Sí, 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 porque está todo marcado ahí. Vamos, no te pierdas. Estás en primera. Un momento dramático de la carrera en sí. Llegamos arriba de las antenas. Ya estamos, creo que vamos a empezar una pequeña bajada. Por allá donde estoy, en mi nombre. Vamos, papu. Me dice papu. Vamos, chica. Vamos, papu. No soy bueno en las bajadas, así que vamos a hacer lo que sí me puede. Un momento pedregoso. Bien. Guau. Bueno, vamos, ando así en este cerro. Realmente no conocía este lugar. Me parece muy grande. Me parece muy grande. Me parece muy grande. Llega la subida. Ahí el primer puesto. Está sufriendo, subiendo. Acá el siguiente. Estoy concentrado porque estamos enfrentándonos para el tercer lugar. Espero que sea todo beneficioso, pero... Siento que las subidas son claves en sí. Me cansado. Pero hay que aguantar. Vamos. Qué raro lugar. No conocía este lugar. Por dios. Qué cansado. Me estoy cansado. Tremenda bajada que tenemos que subir. No jodas. Qué tal rutas se eligieron todos, por amor. Estás firme, hermano. Ah, la miércoles. Qué cajones. Me disculpen la palabra. Qué es esto, bolón? Qué es esto? Ah, su madre. Creo que hay que subir al piso 10. Es... A algún edificio. A la miércoles, oye. Vamos. Ultra Matado, yo no se que, como se les ocurrieron a ustedes esta subida Para donde es Papu? Para allá, para allá, allá esta el otro Allá esta el otro, punto A punto de llegar a la máxima, vamos Creo que voy segundo Creo que me he hueviado de cartilla, he agarrado la de XCO Imbécil Voy a completar la ruta Vamos ya, vamos ya No renieguen De esto se trata Si somos los únicos cuatro Nelson El pie Fecha Que duele el pie ¡Au, mierda! ¡Me encajo! ¡Au! ¡Me encajo el pie, boludo! ¡Au, mierda! ¡Au! 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 ¡Me estaba oliendo el dedo! ¡Oh, mierda! ¡Me estaba oliendo! ¡Estamos llegando ya! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Au! ¡Au, mierda! ¡Au! 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 ¡Ah! Dejame al cance, por favor Vamos, yo lo Vamos, vamos Ya me quedo en el pie No! Oye, ya me quedo en el pie ¡Vaya! 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 Me confundí de cada día Al último No era mi carrera, pues en realidad Pero... Ya sufrí un pequeño daño en mi tobillo Me dolió un poco Y... Caballero nomás, pues tuve que... Trotar un poco nomás Iba a llegar... Segundo, ah Pero... Sufrí un desperfecto en el tobillo ¡Yo sí voy! ¡Lárgate! ¡Los caguetos! ¡Ah! ¡Qué rico! Para calentar el día pues, ¿no? ¡Buena! ¿Cuál es? El último llegué al cuarto ¿49? Sí, ya Y este era el mío ¿Ese guardo después? Ya ¡49! Carrera runner Desbloqueada Si se puede ¡Vamos! Todavía tengo energía Para el XO y hacer algo... Algo... Anecdótico ¿Cómo debe ser? ¡Claro! Yo nací en el morro Y juego en el morro Cada vez que quiera jugar No va a ser Vamos, porque hay que prepararse para el XO ¡Mmm! 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 ¡Yuu! Esto es un reto Sin descansar mucho Después de haber corrido Así que... Hacer runner Ahora toca manejar bicicleta ¿Modalidad? ¡Trias! 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 ¡Vamos con todo!